Saber que estamos apostando en el camino correcto para preparar adecuadamente a nuestras generaciones para ser verdaderamente competitivos. Lo que hoy está sucediendo en Chihuahua, gracias a la reforma educativa, gracias al respaldo del señor Presidente de la República, y hoy quiero decirlo de manera muy puntual, la oportunidad extraordinaria que tiene Chihuahua en su política educativa es una coyuntura extraordinaria, porque tenemos al mejor aliado, es nuestro amigo, el maestro Aurelio Nuño. Ante esas condiciones, ¿qué no era buena la apuesta de elevar la capacidad de ingreso de estudiantes hasta en un 100%? Por supuesto que sí, porque tienen garantizado su empleo. Y ese es el secreto de tener vinculado al sector productivo de las regiones, de mantener la comunicación con todos los directores, entre los distintos subsistemas o instituciones medios superiores que permitan que esa experiencia se comparta y vayamos corrigiendo el rumbo de las regiones y del mismo Estado.